¿Hay andado un ascensor en tu vida? Sí. ¿Ya está el 18? ¿Cuántos días van hasta el 4? Tienen 3 dobles por este video. Están 94 a los gols Farianni. Viola juega en Canerano. ¿Pero para dónde salimos? 94. ¿Para qué es esto? Oye, pero esto es como una pieza privada. Ahí está el timbre ahí, lo toqué. ¿Es el timbre? ¡Hola! Tengo una habitación privada. Si tienes la de... No, mira, te bajas el sol y sale la de... No estoy quedando. ¿Qué haces? Nada más, por favor. ¡Coño! ¡Ah! Así me gustó, ¿ves? Puntuales, puntuales, puntuales. Puntuales. Llegamos, pero exacto, exacto, exacto. Vamos para arriba, que es donde está la acción. Este señor es el productor que más discos ha vendido en la historia de Chile. No, no. Un placer. Yo nunca... Un placer. Este señor ha hecho discos desde los años sesenta y pico, de todos los artistas y patas de este país. ¿Sesenta y cuánto? Sesenta y pico. ¿Es en español y en rosa? De todos los grandes. Venga, 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 venga. ¿Estáis? ¿Estáis vistiendo? ¿Estáis vistiendo mi hermano? Para que sepáis, yo me fui a mi casa a los trece años. Yo la primera noche dormí en la playa, no penséis que yo vengo de una familia rica y nada. Mi madre era una actriz, trabajaba y... Tuvimos una pelea, me fui de casa a los trece años y la primera noche dormí en la playa. Y no terminé ni el cuarto básico, hasta después que cogí exámenes. Y lo hice a través de leer, la lectura es lo más importante y escuchar a gente que sabe más que uno. Este señor fue uno de mis mentores en la vida. Yo cuando empecé con Chayán, yo tenía veintitrés años. Y entonces era el presidente de la RCA en México y fue una de las personas a las que le escuché. Y él fue el que me ayudó a meter a Chayán en Chile, me dijo cómo tenía que hacerlo. Entonces en la vida siempre hay que escuchar a la gente que ha triunfado y que tiene, o sea, el conocimiento que uno necesita. Y la lectura es importantísima para todos. Es importante para el espíritu, es importante para hablar mejor, porque vas aprendiendo palabras nuevas. Y la cultura es esencial si quieres tener una carrera larga y una vida interesante. Si no tienes plata y tener una carrera es absurdo, es tonto no disfrutarlo.